Así es como la defensa del Barça consigue siempre dejar a su rival en fuera de lugar. Una de las mayores sorpresas en el Clásico, además de los goles, fue cómo los delanteros del Madrid quedaban en fuera de lugar una y otra y otra vez. Mbappé quedó ocho veces fuera de juego. Vinicius otras tres y Belina una, fue un escándalo total. Y no, no era que los jugadores del Madrid no supieran posicionarse bien en el campo, sino que el Barça y Flick han creado una táctica infalible para dejar siempre al rival en fuera de juego. Al momento de grabar esto, son el equipo que más veces ha dejado a sus rivales en fuera de juego, 77 veces en lo que va de la temporada. Pero ojo, porque no a muchos les convence esta táctica. De hecho, antes del Clásico se hablaba de que sería una locura probarla contra un equipo que tenía jugadores como Mbappé o Vinicius. Es muy favorable cómo juega Flick y cómo tira el fuera de juego. Si con 30 metros a la espalda de los centrales del Barça, tienes a Mbappé, tienes a Vinicius, el Madrid le puede aplastar al Barça. Ahora sí, bien fácil decimos que funciona porque ya lo vimos, pero la verdad es que no decían mentiras. Sí es peligroso jugar con tantos metros a la espalda porque precisamente te expones a que un jugador rápido como Vini o Mbappé te supere por velocidad y quede solo frente al portero. Así lo contó el central del Barça, Íñigo Martínez, que lo dijo tal cual. Es peligroso, pero es una de las exigencias del míster. Pero esta locura también la hicieron en la goleada del Bayern en Champions, en la goleada contra el Sevilla y bueno, prácticamente todos los partidos del Barça esta temporada. Pero ¿cuál es la obsesión de Flick por jugar tan adelantado si existe el riesgo de que salga muy mal? Es una táctica que se le conoce como línea alta, que si no sabes lo que es, básicamente es hacer que la defensa suba para reducir el campo en acción del rival. Lo que llama la atención no es que lo haga, sino cómo lo hace, ya que la defensa sube hasta la media cancha haciéndolos el equipo que defiende más alto de toda la liga. ¿Cómo le está haciendo él para evitar que esto pase? Esto es bueno por dos cosas. En primera, porque al reducir el campo el equipo puede presionar mejor, teniendo más posibilidades de recuperar la pelota. Y dos, porque ya teniendo el balón también es fácil crear ocasiones de peligro, ya que prácticamente estás jugando en la mitad de cancha del rival. Es una de las bases de la filosofía de contrapresión o gegen pressing, como le dicen en Alemania. Los principios bajo los que se regía el juego de Hansi en el Bayern y que está intentando implementar en el Barça. Porque para jugar así requiere jugadores de un perfil muy específico. Primero, centrales con un gran manejo de balón que puedan iniciar el juego desde la media cancha. Porque hay defensas que son muy buenos en sus labores defensivas, vaya. Cortando líneas de pase, marcando al rival y recuperando. Pero hay muy pocos que además de eso tienen la visión y calidad para armar juego. El Barça tuvo la suerte de sacar uno de su cantera para un jugarcito. Además de un central así, se necesitan jugadores con un altísimo nivel físico. Porque el rival va a tratar de romper la línea y los defensas tienen que tener la velocidad y resistencia para alcanzarlos a campo abierto. Y ahí el Barça también está tranquilo con Alejandro Valde y Jules Koundé en los costados. Y finalmente jugar así requiere mucha coordinación. Y de mantener este orden se encarga que posiblemente es el jugador más infravalorado de los culés, Íñigo Martínez. El veterano central comenzó a jugar tras la lesión de Christensen. Y con mucho liderazgo es quien se encarga de ordenar a la defensa bajo este estilo de juego. Así, el Barça está siendo un equipo demoledor. Uno que asfixia a sus rivales con una presión endemoniada. Y que tiene magia de sobra en el resto de sus jugadores para crear peligro con muy poco. Pero que sepan que ese estilo tan atractivo que está devolviendo a la ilusión al barcelonismo, no sería posible si los cuatro héroes de su línea defensiva.